Mira esto, mira esto, mira, mira, esta es ella Mira, esta es ella ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Preguntale a Carlito que cuál es la diferencia entre size A y size B Cómo tú me dices, me perdí Yo quería preguntarle a Carlito al ver una mujer montada en una troca así Todos los días, cada vez que la veo, la impresión es la misma Carga más que muchos hombres Aquí han venido hombres que dicen eso, eso no Ahí está, mi amiga guía esta pendejada Perdón Erika, estás en Condado Hola Hola a todos tus fans de Puerto Rico Sente a kiss